La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, demandó a la Cámara de Diputados abrir mesas de diálogo para discutir la reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, los compromisos asumidos por los legisladores, compartir el calendario de las audiencias públicas y del Parlamento abierto, una reunión con la Comisión de Educación de la CNT, para socializar los comparativos de las diferentes iniciativas y conocer las propuestas de la CNT, dice el pronunciamiento de la Coordinadora tras reunirse con los diputados. El Magisterio disidente quiere tener tiempo suficiente para consultar a sus bases sobre la reforma educativa, la cual están previendo que sea discutida entre febrero y marzo en comisiones para subirla al Pleno a finales de este último mes. El próximo jueves 24 de enero de 2019, las Comisiones Unidas se reunirán para definir una ruta de Parlamento abierto y audiencias públicas, donde podrán participar todos los interesados. La iniciativa debe ser entregada a la Comisión de Puntos Constitucionales para que junto con la Comisión de Educación puedan dictaminarla, se prevé que la dictaminación de la iniciativa, pues era mediados de marzo de 2019, añade la organización magisterial. Otro de los puntos que solicitaron los maestros disidentes es que se le exhorte al gobierno de Michoacán a que dé los pagos pendientes a personal docente, además de que se restituyan a los profesores que fueron despedidos por motivos de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Hacer un exhorto al gobierno de Michoacán para que pague los adeudos con los más de 30.000 trabajadores de la educación de régimen estatal, cubra los pagos a el ISSST, pensiones civiles del Estado, a las aseguradoras y a los prestadores de servicios al gobierno estatal. Hacer un exhorto al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para la reinstalación inmediata de los compañeros y compañeras cesados, añade.